Si bien es cierto que los perros son uno de los animales más adorables que jamás hayas visto, no te dejes engañar, porque estos intrépidos caninos sí que saben ponerse manos a la obra cuando la situación lo requiere. Desde tres perros que acorralan a un jabalí gigante, hasta un perro que espanta a dos leones y un pequeño bulldog que se enfrenta a dos osos. Estás a punto de ver dos impactantes ocasiones en las que los perros derrotaron a animales salvajes. Número 12. Pitbull se enfrenta a una enorme serpiente. Los pitbulls son una de las especies de perros más agresivas, siempre dispuestos a luchar y a defenderse. Así que no es de extrañar que este pitbull de aquí no tenga miedo de enfrentarse a una serpiente gigante y venenosa que está a segundos de atacar al can. Durante un rato, el pitbull se acerca a la situación con cautela antes de agarrar finalmente a la serpiente con sus mandíbulas. Sin embargo, la serpiente consigue escapar la primera vez, pero el pitbull decide intentarlo una vez más y finalmente consigue agarrar al reptil con la boca, balanceando la serpiente constantemente para que no le muerda. Con cada golpe, el pitbull se vuelve más agresivo, decidido a acabar con su enemigo. Con una última embestida, el pitbull consigue matar a la serpiente, salvándose una vez más. Número 11. Perro intenta matar a mono. Aunque los monos no son tan agresivos o mortales como algunas especies caninas, tienen la inteligencia necesaria para escapar de situaciones peligrosas. Y una vez que los monos saben que están bajo amenaza, harán casi cualquier cosa para protegerse. Pero este mono no es rival para los tres perros que han salido a por él. Los tres perros están arrastrando a este pobre mono por la calle y cada can le hunde los dientes al pobre animal. El mono está a punto de convertirse en un festín para los tres perros, pero de alguna manera se las arregla para encontrar una salida y sale corriendo, uniéndose a otros miembros de su familia. Aún así, los perros intentan hasta el último momento para atrapar al mono, pero para entonces ya es demasiado tarde y el primate consigue trepar hasta ponerse a salvo. Número 10. Enfrentamiento entre un leopardo y un perro. Algunos perros son más valientes que otros. A pesar de que un leopardo puede romperle el cuello a un perro en un solo movimiento, este can decide defenderse de su depredador. En un momento sorprendente, este perro se alerta inmediatamente cuando un leopardo arremete contra él. En la mayoría de los casos, esto sería suficiente para que cualquier perro saliera corriendo. Pero este perro se enfrenta al felino salvaje sin ningún miedo, ladrando y abalanzándose sobre él para defenderse. Aunque el leopardo se queda un par de minutos para ver si el perro va a bajar la guardia, el gato salvaje finalmente tiene que rendirse. Al ver lo agresivo que es el can, el leopardo retrocede lentamente en la distancia, dejando que el perro gane esta batalla. Número 9. Perros acorralan a jabalíes. Los jabalíes pueden parecer intimidantes, pero en realidad son unos de los animales menos agresivos en la naturaleza. Por eso es tan fácil que este pobre jabalí se encuentre atrapado entre tres pitbulls que empiezan a ladrarle al animal salvaje como táctica de intimidación. Los ladridos de los perros son cada vez más fuertes y el jabalí no tiene ninguna posibilidad de escapar con los tres caninos rodeándolos. El jabalí hace varios intentos de huir o perseguir a los perros, pero estos son inútiles. Finalmente, uno de los perros decide acabar con el sufrimiento del animal y se lanza sobre él, hundiendo sus dientes sobre el animal para arrastrarlo al agua, donde los otros dos perros esperan para devorarlo. Número 8. Perro irrita al león de montaña. Definitivamente los perros y los gatos no hacen una gran pareja de amigos. Por eso, este gato salvaje se enfrenta a dos perros para intentar acabar con ellos. Pero mientras el puma arremete y ruge contra los perros, los dos valientes perros no se echan atrás y siguen ladrando al gato salvaje para ahuyentarlo. En medio de todos estos ladridos, el puma se confunde y de alguna manera se detiene para no ir hacia los perros. Número 7. Perro ahuyenta a leones. A pesar de su naturaleza doméstica, los perros no tienen miedo de defenderse de animales que les doblan en tamaño y a veces está valenteada sus frutos. Este perro de aquí se encuentra justo delante de dos leones mortales que están listos para abalanzarse sobre el pobre can. Pero tan pronto como los felinos salvajes comienzan a acercarse, el perro inmediatamente comienza a saltar y a ladrarles, tomándolos por sorpresa. El perro incluso arremite contra los dos leones para asustarlos. Y una vez que ha conseguido alejar a los gatos salvajes, el can sale corriendo, dejando a los leones confundidos. Número 6. Lobo y perro se enfrentan. Los lobos y los perros son primos antiguos, pero teniendo en cuenta lo agresivos que son los lobos, no se lo pensarán dos veces antes de volverse contra su propia familia e ir a por los perros, sobre todo si están domesticados y son menos resistentes. Este perro está ocupado encargándose de sus propios asuntos cuando un lobo lo ve desde lejos. El lobo está esperando su momento para abalanzarse, pero el perro consigue detectar al depredador antes de que eso ocurra. Entonces, el perro se lanza inmediatamente contra el lobo, ladrándole para asustarlo. Aunque el lobo trata de defenderse, finalmente no es rival para el valiente perro y tiene que huir lejos, dejando al perro libre para seguir bañándose. Número 5. Perro da una lección al leopardo. Mientras que los leopardos son considerados como los más débiles de todos los gatos salvajes, todavía son lo suficientemente fuertes como para derrotar a cualquier especie de perros en cuestión de minutos. Pero este valiente perro de aquí decide darle una lección al gato salvaje. Cuando el felino intenta remeter contra el perro, el valiente Khan se defiende inmediatamente. Cuando el leopardo consigue atrapar al perro entre sus fauces, este sigue luchando en lugar de arrodillarse. Tras una larga lucha, el perro consigue escapar de las garras de este mortal leopardo, devolviéndole el ataque. Como resultado, el leopardo acaba huyendo, dando al perro el tiempo suficiente para encontrar un lugar donde esconderse y recuperarse. Número 4. Perro asusta a puma. Los pumas son generalmente animales inofensivos, pero cuando se sienten amenazados, estos felinos salvajes no temen destrozar a nadie, especialmente a especies más pequeñas como los perros. Pero este valiente perro de aquí se asegura de que el puma que tiene delante sepa que el Khan no tiene miedo. Cuando el puma se acerca, con los ojos puestos en el objetivo, el perro empieza a ladrar en un intento de amenazar al gato salvaje para que se aleje. Y aunque el puma le devuelve el rugido al perro, pronto se da cuenta de que este perro no va a caer sin luchar. Y eso es suficiente para que el puma retroceda lentamente. Número 3. Perro asusta a osos. Aunque los osos no suelen atacar a los perros, son lo suficientemente grandes y rápidos como para que los canes más valientes salgan corriendo. Pero todo lo contrario ocurre aquí cuando este bulldog francés de 6 kilos consigue ahuyentar no a uno, sino a dos osos gigantes. Viendo el tamaño de este perro, definitivamente no tiene la fuerza para enfrentarse a dos osos. Pero se trata de un bulldog inteligente, ya que cuando el bulldog enviste contra los osos, estos se ven sorprendidos y corren en dirección contraria. El feroz bulldog no se detiene hasta que se asegura de que los osos se han ido para siempre, expulsándolos por una valla y así los deja fuera de su territorio. Número 2. Dobermans se enfrentan a una serpiente letal. Las serpientes no le tienen miedo a nada. Con sus fuertes mandíbulas y su veneno letal, estos reptiles saben que un solo mordisco les basta para matar hasta el más mortífero de los depredadores. Pero te sorprenderá saber que incluso las serpientes más peligrosas tienden a alejarse de los perros por lo agresivos que se ponen ante las amenazas. Esta desafortunada serpiente está atrapada justo entre dos perros que se aseguran de que el reptil no tenga oportunidad de atacar. Los dos perros trabajan juntos para ladrar y asustar a la serpiente y justo en el momento indicado, uno de los perros se lanza a por la serpiente, atrapándola en sus fauces, agitándola y mordiéndola hasta que la serpiente finalmente muere. Número 1. Coyote intenta atrapar a perro. Aunque los coyotes y los perros están técnicamente relacionados, eso no impide que los coyotes salvajes atraigan a los perros para atacarlos brutalmente, que es exactamente lo que ocurre aquí. Este perro doméstico está ocupándose de esos asuntos cuando un coyote sale de la nada y lo ataca por la espalda. El perro comienza inmediatamente a perseguir al coyote y por un momento parece que el can no se va a rendir antes de tenerlo agarrado, pero muy pronto decide girar hacia el otro lado y se aleja del coyote salvaje, ignorando sus llamadas. Y aunque pueda parecer un acto de cobardía, en realidad el perro se está salvando de ser conducido a una manada más grande de coyotes, que es una táctica común utilizada por los animales salvajes para atrapar a los caninos desprevenidos. Y bien, comenta abajo cuál de estos valientes perros te ha impresionado más. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a Salvajemente para más. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!